Vamos a hacer un unboxing masivo porque vamos a hacer un amigo invisible youtuber que hemos organizado entre algunos y a mi me ha tocado una persona muy especial y le he hecho unos regalos que ahora espero que le gusten y a ver lo que me tocan Estamos todos contra la pared mirando para no saber de quién son los paquetes que vamos dejando y que sea más sorpresa Ahí están todos los regalos ¡Chan chan chan! ¡Adiós aplauso! No ahora Patry podemos hacer ciclo ¡Ay que bonito! Por favor el papel es una cocada Pero a ver Es que eres tú medio pelirroja Oye Patry vas a llorar Venga vamos queremos la vida ¡Que llore! ¡Que llore! Ahora ponemos música de triste casi de la música Ahora ponemos Titanic de fondo ¡L Saint Laurent! ¡Que llore! ¡No me vienen como perraque ¡Quitos! ¡Mi hijera! Oye Patry lo va a llorar Je me va a llorar Je me va a llorar ¡A 쿠k! ¡Que guapo! ¡ второй teléfono ¡Dios laUCROBA! Nunca no lo va a llorar Dock de betrayal ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, por favor! ¿Qué? El papel, Valios. El papel es maravilloso. ¿Me vas a llorar? ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Veela! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Qué bonito este plano de la cámara lenta! ¡Ahhh! O sea, las chapas... ¡Ah! Bueno, ¿sí? Por favor, regálame. ¿Qué pone? ¡No! ¡Esto es puto genial! ¿De las divas? Para jugar como una auténtica diva Darks. Y me... ¡Me muerto! ¡50 sombras de vela Darks versión! Aquí hay otro y dice, y aquí tu regalo es regalo, con mucho amor de tu niño random. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos traducimos aquí, Fran! ¡No lo sentí bien titulado! ¡Mamagando en la caja! ¡Es maravilloso! ¡Oh, Dios mío! ¡La quiero! ¡Mástra noslo! ¡Lloro! ¡Purpurino! ¡Joder! ¡La boca llena de caramelo! ¡No, no, no! ¡Estoy feliz! ¡Shut out! ¡Wow! ¡Shut out! ¡Shut out! ¿Por qué? ¿Qué pone? ¿Que es ella o qué? No, no lo sé. Pone que se quedó sin posits de forma de nubecilla. ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Está jodiendo esta vida! ¡Por favor! ¡No puedo, eh! ¡Esto aceleraremos todos el vídeo! ¡No puedo! ¡Te ayudamos! ¡Qué bonito es la selección! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Nos lo creemos! ¡Es una libreta súper bonita! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Lo sacarlo aquí! ¡Lo conseguí! ¡Qué fresión es! ¡Esto es fácil! ¡Ejor del hambre! ¿Qué? ¡Más rojo no! Es que... Es que... Es que... Es que... No, mira Dami, pero... Porque no me pillo. ¡Dios! No lo sé, porque pone... Invisible... Entonces... Entonces, más claro, agua. ¿Lonnie? No. 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 Una libreta cookie. ¡Oh! ¡Me viene muy bien! Porque... Me río un poco. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Good play! ¡Dios mío! ¿Qué eres? ¿Eres tú? ¡Oh! 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 Yo creo que lleno a purpurina. ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Quién seas! Espera. ¡Ay! ¡El nombre del viento! ¡Quién seas! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Ea! ¡Lo acabo de ver! No sé quién sea. ¡Ay! Le he tenido muchas más ganas. No les voy a echar mentiras. Quería que ya la habías leído. No sé por qué. ¡Ay! No sé quién es. ¡Los hijas! ¡Cariño! ¡Viene firmada! ¡Aaah! ¡Los hijas! ¡Los hijas! ¡Los hijas! ¡Los hijas! ¡Marios hijas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Marios hijas! Ah, me encanta. Me encantan esas... esa marca. Vale, no los pintamos. A mi también. Vale, está muy bueno el papel. ¡Ah, mola! ¡Mola! Espera un momento, vale. A mi cuñado le va a encantar este papel, por favor. Todo es... O sea, me encanta. El papel no lo rompas, tía. ¡Mala! 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 No sabes lo que me costó encontrarlo, ¿vale? ¡Patricia, es un trafinismo! ¿Me lloras? No sabes lo que me costó encontrarlo. ¡Ay, pobrecita! ¡Pero bueno! ¡Ay, no! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! Yo también dije que te voy a llorar. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, por favor! ¡Por favor, que hemos vio en un momento, joder! ¡Yo también quiero llorar! ¡Esperadla, ya! ¡Esta parte va a tener un corte! Yo estaba llorando, joder. ¡Me encantó! ¡Ay, qué sucio, por Dios! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! ¡Ay, qué malo! ¡Qué maravilloso! ¡Corre, que hemos dejado a la pobre con todo! ¿Por qué no va abriendo Marta también? ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Venga, vamos! ¿Marta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién será? ¡Ah! ¡Los hemos recalado antes! Bueno, lo puedes incluir. Te diremos de quién es, te diremos de quién es. No, y lo puede incluir. ¿Ah, sí? ¿Lo puede incluir? ¡Dios! No lo puedo creer. Lo he tenido, lo he tenido. Lo he tenido, lo he tenido. ¡Gail Forman! Mike. ¡Ay! ¡Ay, te quiero! ¡Nadie va a superar él! ¡Yo lo debes mejor! ¡Oh! 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 ¿No le sé esto? ¿Qué es eso? ¡Hola, qué bonito! ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Es una libreta? Sí. ¡Hala, pues es súper chulísima! ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dios será!